La lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo los pastores fueron corriendo hacia Belén y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre Al verlo contaron lo que se les había dicho de aquel niño Todos los que lo oían se admiraban de lo que les habían dicho los pastores María por su parte conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón Y se volvieron los pastores dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían visto y oído Conforme a lo que se les había dicho Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidar al niño Le pusieron por nombre Jesús Como lo había llamado el ángel antes de su concepción Palabra del Señor El día 1 de enero es un día un poco extraño Porque es de estos días que muchos cristianos pasan de la fe Empiezan el año deseándose bien Pero empiezan mal Estos días que tenemos poquísima gente en la iglesia Y precisamente es día de precepto y día de la Virgen, Madre de Dios Y no es un ataque a vosotros Ni mucho menos porque estáis aquí Y faltaría más Y celebramos precisamente el primer día del año Una de las tres grandes fiestas de la Virgen Que es Santa María, Madre de Dios Y este ser Santa María, Madre de Dios Era uno de los problemas y es uno de los problemas que tienen Algunos cristianos no católicos ¿Cómo llamar a la Virgen, Madre de Dios? Eso no puede ser Dios no tiene madre Y como siempre uno dice además Eso no está en la Biblia No dice en ningún sitio que María sea la Madre de Dios Así que esto es una invención de los católicos Y dices, mira Primero que sí que está en la Biblia No exactamente diciendo Santa María es la Madre de Dios Pero con una frase muy parecida Que dice lo que quiere decir lo mismo Si os acordáis cuando María va a saludar a Isabel ¿Qué le dice Isabel? Llena del Espíritu Santo dice el texto ¿Quién soy yo para que me venga a visitar la Madre de mi Señor? ¿Y quién es el Señor si no es Dios? Ella es la Madre del Señor Es la Madre de Dios Claro, aquí la gente lo que interpreta mal Es pensar que la Madre Es la que crea al Hijo No La Madre no crea un Hijo La Madre concibe a un Hijo Y el Hijo no es de su propiedad Y ella no puede hacer lo que quiera con el Hijo Y aquí María concibe por obra del Espíritu Santo Y concibe al Hijo de Dios Y por eso María no es Madre de un cuerpo Sino de una persona Sino de la persona de Cristo La persona de Jesús Que es Dios mismo hecho hombre Por voluntad de Dios se puede decir perfectamente Que María es Madre de Dios No que ha concebido Ella y ha creado a Dios Ha concebido al Hijo de Dios Por obra del Espíritu Santo No es La que crea El mundo Claro que no Pero sí que es Aquella por la cual la redención pasa Por el sí de María Empieza la redención del hombre Eso sí Ella es la Madre de Dios Porque Jesús No son dos personas Sino una sola persona La persona divina Y la Madre no es la Madre solo De la parte humana Sino de la persona Y esa persona es Dios Ha dicho hombre No es como algunos dirían Por la parte de Dios Es Dios Por la parte del hombre Es Hijo de María No, no Dios ha querido hacerse hombre Por medio de la Virgen María Y encarnándose en ella Y queriéndola hacer su madre Así la Madre de Jesús Verdadero Dios Y verdadero hombre Es la Virgen María La mayor de todas las criaturas Que hay en la tierra Y la que incluso los ángeles Se llamará La reina de los ángeles Y eso que los ángeles Están a infinita distancia De nosotros Hacia Dios Pero María Lo es desde la humildad Más auténtica Podemos imaginar hoy Este evangelio Están en Belén Ha nacido El niño Dios Y ha nacido En situaciones extremas Hoy como hemos dicho tantas veces Nos parece idílico El pesebre El niño Allí No, no Para la madre Y la familia Durísimo Tener que nacer En medio de animales Sin ninguna atención médica Sin nada Y allí Como única cuna El pesebre Donde comen los animales Y no es ni cuna Es allí En medio de los animales Y donde comen Tener que poner al niño Con Sin tiendas Ni alimentos especial Nada Todo allí Y quienes los van a visitar La gente importante Los familiares Los amigos Unos pastores De mala fama Porque eran pastores De mala fama Como sabéis Habían dos tipos De pastores Los transhumantes Y los que cada noche Cada día llevaban A pastar el rebaño Y lo volvían Al redil Por la noche Estos Los que No eran transhumantes Tenían buena fama Pero los transhumantes Los que dormían En el campo Llevando Las ovejas De un sitio A otro Tenían muy mala fama Que curioso Los ángeles Se muestran a ellos Y unos personajes De mala fama Se fían de los ángeles Y encontraréis al niño En un pesebre Donde comen los animales Y van a ver Al que es el Mesías Del Señor Y lo reconocen Por eso Y no se escandalizan De que sea Una de las familias Allí en ese momento Los más miserables De todas Y los pastores Van Y lo adoran Y después Vendrán Y lo veremos Sábado que viene Vendrán los magos Aquellos que traen Los Como sabios De oriente Los regalos Propios Del Rey Del Hijo De Dios Del que es También mortal Del que es Hombre Y es Dios Y después De María De María Y de la providencia Para que este niño El niño Dios Pueda crecer Hasta ser El Mesías Ya lo era Pero hasta ejercer Del Mesías Se le impone Se le impone El nombre Hoy el nombre Se impone En el nacimiento Allí se imponía A los ocho días En la circuncisión Nombre Jesús El nombre Que había dicho El ángel Y Jesús Que significa Dios Que salva Dios Salva Porque Jesús Es el salvador De todos Nadie Se salvará Si no es por Jesucristo Nadie Esa mentalidad De muchos No importa Ser cristiano Lo único que importa Es ser buena persona Eso Es una de las mentiras Más gordas Que existen Porque ¿Qué entendemos Por buena persona? El que es buena persona Ante Cristo Lo reconoce Ante Dios Lo reconoce Y lo sirve Que no todos Los cristianos Se salvarán Es obvio Los cristianos Se salvarán Si son fieles A Cristo Si no No Que algunos No cristianos Se salvarán Obvio También Pero no Por ser buenas Personas No por ser Quien sabe Que No por Se salvarán Si han Seguido Una conciencia Recta Sin posibilidad De conocer De verdad A Cristo Y por Fidelidad A Cristo En su Conciencia Que es la que Habla En la conciencia Es Cristo Mismo Si han Llevado Una vida Recta Y digna Fieles A su Conciencia Serán Serán Servidores De Cristo Sin saberlo Y se Salvarán Pero no Es el camino Normal Cristo Dios Padre Nos da Su Hijo Para iluminar A los que Viven En el error Y en el pecado Y a cada uno De nosotros Para que podamos Vivir en la gracia Y podamos llegar A la salvación Eterna Podamos llegar A ser hijos De Dios Como nos decía La segunda lectura Y la primera lectura De hoy Nos marca Otro de los De las cosas Que celebramos Hoy Hoy es la jornada Mundial Por la paz Desde hace muchos años Si Si no recuerdo mal Desde Juan 23 Hasta ahora Y en esta primera lectura Se nos habla De la bendición Que Moisés Da A Arón Para que A Arón La dé a todos Dí a Arón Y a sus hijos Esta es la fórmula Con que bendeciréis A los hijos De Israel El Señor Te bendiga Y te proteja Ilumine su rostro Sobre ti Te conceda Su favor El Señor Te muestre Su rostro Te conceda La paz La iglesia Hoy pide esta paz Para todo el mundo Pero la paz No se consigue Sin Cristo Esta es una ilusión Falsa De tantos políticos No Basta que nos pongamos De acuerdo Y habrá paz Mentira La paz Solo se consigue Desde la justicia Y desde el perdón Cuando el perdón El perdón no existe No existe y solo existe El deseo de venganza De unos contra otros Siempre será una espiral De violencia Solo desde La búsqueda Del bien De la misericordia Y del perdón Y de la justicia De unos y otros Entonces se conseguirá La paz Y ese camino Solo se consigue Con Cristo El Señor Señor de la paz El único que es justo Y hace justicia Y el único que tiene misericordia Y perdona Y perdona los pecados De la justicia De la justicia Y perdona los pecados Y perdona los pecados